Caminando por las calles de París Como una pluma en el olvido Tan ligera, ligera que gozaría la pasión Sin pensar en todo en esos ligera, ligera que gozaría la pasión Sin pensar en nada más Se deslizaron por el piso sensorial Puso flores en su pelo y antes de volverla a besar Que no dejaba de cantar Todo será perfecto hasta despertar Tan ligera, ligera que gozaría la pasión Sin pensar en compromisos Ligera, ligera que gozaría la pasión Sin pensar en nada más Tanta seducción y tanta piel Recorría su cuerpo con una gota de miel Y aunque pensaba ser distinta a la verdad Tampoco se puede negar Que la liberalidad también le llega a gustar Tan ligera, ligera, ligera que gozaría la pasión Sin pensar en nada más Sin pensar en compromisos Dijera, ligera que gozaría la pasión Sin pensar en nada más Le dijo que sea infinito Mientras dure amor Que sea infinito Que sea infinito Muchas gracias por estar aquí Quiero presentarles a mi banda Tan ligera Tan ligera La mujer que todo lo hace Todo, todo, miren todo lo que tiene Mariano Polarolo Jorge, el abuelo Jorge, el abuelo Miranda La guitarra Bacol Dazón Bacol Dazón Saltas En la guitarra también En la batería Matías Rechard En el bajo Mirko Lupis Y Cogli Romero En los teclados Me ha encantado cantarles Gracias por estar aquí Espero que los pronto De la batería En los teclados Voy a ir a ver Hanta Más Y No Vuelo Es Sele Me ha encantado Me ha encantado Llema Teclados Me ha encantado Me ha encantado Es Teclados Teclados Gracias. Gracias.